Así es, una jornada extenuante y crucial se vivió hoy en el Centro de Justicia de San Antonio, donde comenzó la preparación del juicio oral por el homicidio de Alejandro Martínez González, este joven de 19 años que fue muerto a puñaladas en el pasaje Creusa de Cristo Rey la mañana del 9 de noviembre del año pasado. Su familia, como ha ocurrido en cada instancia judicial, estuvo presente y a nuestro lado se encuentra la señora Margarita González, con quien vamos a conversar a partir de este momento y también para conocer algunos detalles de esta nueva instancia. Gracias a la señora Margarita en esta búsqueda incansable de justicia que se ha propuesto usted como madre y también su familia. Sí, hoy día se inició la preparación bastante largo, hasta las cinco y media estuvimos. Fue bien difícil y para mí fue bien emocionante. Por primera vez yo veía la cara a los cinco muchachos que le cortaron la vida a mi hijo. Me dio harta impotencia, harta pena, porque yo nunca lo había visto así. Yo no había ido a audiencia antes. Que saber que de ellos dependió y que ellos le quitaron la vida a mi hijo. Respecto al juicio, se dice que más o menos, como a finales de junio, más o menos sería ya el juicio oral. Porque en este caso, a diferencia de otras investigaciones que han sido mucho más largas, incluso hay confesión por parte de los involucrados. Hay uno que recientemente se atrevió a contar lo que había pasado y esto también ha facilitado la investigación desde el comienzo. Sí, pero lo otro lo están culpando como único autor, como que la apuñaló nomás. Y la verdad parece que no es tan así. Pero independiente de las contradicciones que se pueda generar en este grupo de cinco personas, de todas maneras ya la Fiscalía tiene una teoría de lo que ocurrió la madrugada del 9 de noviembre y de quienes participaron y de la forma en que murió su hijo, porque también están los datos, digamos, médicos que han permitido aclarar esto. Claro, claro, eso sí, pues está el protocolo de aptosia, está todo eso peritaje, eso y... Pero fue más de uno, porque fueron dos apuñaladas, así que fue por lo menos unos dos, unos tres. Fue bien extenuante, bien cansada, con dolor de cabeza y todo, porque fue muy largo la preparación del juicio y eso, ¿qué? Preparación. Así que el juicio también va a ser bien largo. Bueno, yo también aprovecho estos medios de comunicación para decirle que a los amigos de mi hijo, a los compañeros, a los vecinos, a los familiares, a mis compañeros de trabajo y a toda la gente y a la que no tenga que ver nada tampoco, si nos acompañan cuando sea el juicio para ser presentes, porque aquí es hacer justicia, es sancionar a los que fueron, evitar que otro Alejandro Martínez le pase lo que le pasó a mi hijo y también, además de eso, acabar con esta delincuencia que cada día se ha apoderado más de las calles, porque yo se lo he dicho a usted y a todos, yo no recupero a mi hijo, yo podría estar en mi casa o no hacer nada, pero no, no es la idea, hay que llegar hasta las últimas consecuencias, que lo castiguen a la justicia, porque a mí, a mí no, porque yo mi niño no lo tengo, mi niño yo nunca más ya lo tengo, pero tienen que pagar, así que igual para cuando, a través de los medios vamos a estar diciendo las fechas oficiales. Señora Margarita, hace una semana conversábamos cómo en este medio año les cambió la vida, pero en vez de sumirse en la tristeza de esta historia terrible, que en la muerte de su hijo de 19 años, un joven, ustedes han decidido dar la lucha, han estado en la corte de apelaciones, han estado apoyando otras causas similares, han organizado marchas, básicamente por lo que usted acaba de decir, y ahora se viene una etapa crucial, que es lo que van a decir los jueces respecto a esta historia que ya conocemos. Me imagino que también hay un poco de preparación psicológica para ese momento, porque también lo conversamos la semana pasada, no hay castigo que le devuelva la vida a su hijo. No, sabe que no sé, no sé. Yo lo único que sé, que yo me sorprendo hasta de yo misma, por lo que ando haciendo, porque ya va a haber perdido a mi niño. De esa manera, como le hicieron, no hay palabras. Pero ojalá los señores jueces, los señores jueces oral, la fiscal y todo, que sepan hacer la justicia con todo el rigor de la ley, que se paguen todos los culpables que tienen que hacerlo, y que no los vaya a pasar como lo del Jaime Zúñiga. ¿Usted se refiere a las penas que recibieron los culpables? Claro, que los fueron muy bajas, sí. Ojalá, porque que nos vaya bien. Por eso le digo, si la ciudadanía lo acompaña durante el juicio, de alguna u otra manera, puede estar presente o en oración en la casa, porque nosotros hartos que hemos luchado por mi niño, por hacer justicia. El apoyo ha sido fundamental, aquí está también la tía de Alejandro, nos conocimos desde el principio, usted también ha estado permanentemente al lado de su familia, viviendo no solo el dolor, sino que también llevando esta voz de reclamar justicia para Alejandro. Sí, yo como hermana me siento con el deber moral, como mamá también, porque también tengo hijos, no quiero que se tope con unos tipos como estos. Más encima, ahora en el juicio, el abogado del Freddy Michael Vergara se atreve a pedir libertad, porque para revisión de medidas cautelarias, no venía al caso, pero igual se la revocaron. Se fue para adentro igual donde debe estar, si de ahí no deben salir, ninguno de ellos. Porque lo que ellos le hicieron a mi sobrino no tiene justificación, a cuenta de nada, el niño no les hizo nada, ni lo conocían. Y ellos mismos han declarado que no lo conocían, no lo habían visto. Entonces no puede ser. ¿Debería despertar San Antonio antes de este hecho? De todas maneras, y apoyarnos en todo, porque nadie dice que esto no va a parar aquí. Bueno, si estos muchachos quedan detenidos, que es la idea, que queden presos y que paguen, pueden haber otros. Si a ellos les sale barato, a otros van a decir, total, matar a un ser humano aquí en San Antonio es gratis. Y no puede ser. Una vez más, gracias por conversar con nosotros. Aquí están entonces estas mujeres, madre y tía de Alejandro Martínez, respectivamente, con quien hemos conversado. Ellas estuvieron en esta larga jornada que se vivió en el Centro de Justicia de San Antonio, Tribunal de Juicio Oral en lo Penal, que está con esta audiencia de preparación de juicio, un juicio que deberá iniciarse última semana de junio, primera semana de julio, y que va a durar por lo menos una semana. Recordemos que son cinco imputados, están acusados de homicidio calificado estos jóvenes, y hay que ver cuál va a ser la decisión de la justicia a partir de las pruebas que durante los últimos seis meses ha reunido la Fiscalía del Ministerio Público. Vamos a seguir pendientes de este tema, y desde luego vamos a estar informando oportunamente cada una de las instancias que se vienen, y esperamos también, Dios mediante, estar con nuestras cámaras al momento del inicio del juicio oral para compartir con ustedes esta historia, porque somos de los que piensan que nadie, nadie, absolutamente nadie, merece morir de esta manera, y lo que aquí se reclama es justicia. Nada más, nada menos. Seguimos en el estudio. Muy buenas noches.